No te pasa triste, no mucho que yo te amaba No sabías querer, porque era mujer paseada Que burlaban de mí, cuando mi amor es tan nuevo Despreciaban mi amor, cuando en tu brazo lloraba Yo llegaste a quererme, así como yo deseaba Despreciaban mi amor, cuando en tu brazo lloraba Yo llegaste a quererme, así como yo deseaba Despreciaban mi amor, cuando en tu brazo lloraba